¿Sabías que hay un tipo de pez que puede caminar sobre la tierra? El pez caminante, también conocido como perro de mar, tiene aletas que le permiten moverse sobre la tierra y buscar comida en los charcos de marea. Es un fenómeno muy interesante que demuestra la capacidad de adaptación de los animales.